La Autoridad Única de Educación en el Estado de Aragua, Sandra Fernández, en compañía del Frente de Educadores y Sinafun, fijaron posición en relación a los hechos violentos que se han desarrollado en la entidad. Hicieron un llamado a la paz y al respeto de los estudiantes. Que por favor no sigan la manipulación de algunas instituciones educativas, directivos, docentes, manipulando emocionalmente, físicamente, emocionalmente, psicológicamente a nuestros jóvenes, llamándolos a la calle, llamándolos a guarimba, pasando video, porque eso va a ser irreversible, eso va a traer grandes consecuencias, no solamente al Estado, las mismas familias no van a poder recoger a esos jóvenes, entender, y hacemos ese llamado, pero aparte del llamado estamos diciendo que toda institución que utilice, que manipule a los jóvenes, aprovechándose de las instituciones, a nosotros no nos va a temblar el pulso. Asimismo aprovechó la oportunidad de informar sobre la consulta nacional que se realizará a padres, directivos de instituciones y estudiantes, para el mejoramiento de la calidad educativa que se llevará a cabo en unas semanas en la entidad. Vamos en primera instancia a empezar a consultar a niños, niñas, adolescentes y maestros, pero vamos a ir más allá también de las cuatro paredes y de las escuelas, vamos a consultar a los padres, a las madres, a las comunidades, a todas las organizaciones sociales, sobre cuál es la escuela que sueñan, cuál es la escuela que quieren para sus hijos, cuál es la escuela que quieren para sus nietos, y entre todos vamos a construirla. Puntualizó que dentro de los avances para este año en materia de educación se continúa reivindicando a los educadores de la entidad, el cual gracias a las políticas emanadas del gobernador Tarek El Aizami, un total de 2.000 educadores han sido reivindicados.